El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el martes nuevas restricciones a la entrada de migrantes en la frontera entre su país y México. Las medidas implican el cierre temporal de la frontera con México, cuando la cifra de entradas irregulares al país supere el umbral de 2.500 casos en un mismo día. También se facilitarán las deportaciones a México. Esta medida nos ayudará a controlar nuestra frontera y a restablecer el orden en el proceso. Esta prohibición estará en vigor hasta que el número de personas que intentan entrar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar eficazmente. Aplicaremos esta orden de forma coherente con todas nuestras responsabilidades en virtud del derecho internacional, cada una de ellas. Solo en 2023, más de 2,4 millones de migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, la mayoría provenientes de Centroamérica y Venezuela, huyendo de la pobreza, la violencia y los desastres naturales intensificados por el cambio climático. Yo lo que puedo pedir de mi parte es que lea una oportunidad a uno que sea la primera vez uno que viene aquí. Porque de repente uno tiene familia que mantener, tiene hijos, todo eso, y sabe que justo uno viene acá. Si uno tuviera todo lo que uno necesita, no viniera uno. Entonces la única posibilidad es entrar. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la capacidad de devolvernos. Porque así es como es difícil pasar México también, es difícil pasarlo para el regreso. El gobierno de Biden ha tratado de frenar los cruces trabajando en coordinación con México y otros países para reducir los flujos migratorios mediante políticas económicas y aplicación de leyes más restrictivas.